Amigos, el día de hoy les voy a presentar a una persona muy especial para mí. Ella me ha acompañado en las buenas y en las malas. Y no quería dejar pasar esto en alto. Como pueden ver, el día de hoy no estoy con mi ropa que me caracteriza a mí. No estoy con mis botitas, ni mi cuto, ni mi pochito, ni mi sombrerito. Para despedir el año y también para estar con esa persona, me he puesto esta ropita y espero que sea de su agrado. El día de hoy les voy a presentar a alguien muy especial en mi vida. ¿Qué pensaban? ¿Que yo tenía una novia? ¿Que yo tenía una pretendiente? ¡No! ¡Era mi abuelita! Hola amigos, ¿qué creían? ¿Que Juchito tenía una novia? No, él es todavía un niño. Gracias Juchito, que tú decías que tienes una persona tan especial. Y yo les agradezco bastante por este detalle. Abuelita, ¿a usted le han regalado flores alguna vez? No. Entonces voy a ser el primer hombre, el hombre afortunado de poderles regalar estas lindas flores. Muchas gracias mi hija. Venga abuelita. Gracias, le deseo con mucho cariño que han regalado estas flores. Por primera vez que nunca han recibido ningún ramo de flores. Bueno abuelita, ya que estamos aquí, brindemos por un 2024 juntos. Gracias mi hija. Brindemos por un año lleno de felicidad, lleno de alegría y junto con usted. Amigos, para los que no saben, esto es un vino de uva que no contiene alcohol. Saluda abuelita. Gracias abuelita por compartir este momento a mi lado. Por estar muchos momentos juntos. Usted ha sido mi apoyo. Una mujer muy bella. Desde que le conoció a usted. Abuelita. Te amo con todo cariño. Con todo corazón. Abuelita. Espero pasar este 2024 muchos momentos felices juntos. Gracias abuelita por recibirme por las puertas abiertas en su casa. Y como ser un hijo más para usted. Gracias mijo por este detalle tan lindo que me presentaste para mí. Les agradezco bastante por haber acordado de mí que veniste este año estar junto conmigo. Ya me estaba enfermando por estar solita. Lo mejor de tu papá, él ni se me acuerda de mí. Mi hija que está lejos, él tampoco ni me llama ya. Pero tú me alegras bastante mijo. Y así mismo queremos pedir a Dios que sigamos más adelante. Con alegría. Luchando que estés junto a mí. Sobre todo que estemos con salud, vida en este nuevo año que vamos a venir. Pidamos a Diosito pasar de lo mejor con usted. Con tanta alegría estoy ahorita que estás conmigo mijo. Les agradezco bastante. No, tranquila abuelita. Compartir con ustedes momentos malos y buenos. Quiero estar siempre con ustedes. Amigos, con estas palabras de mi abuelita y mías. Les deseamos un feliz año 2024. Que lo pasen de lo mejor.